...Jugenias, en realidad ya tuvo un adelanto ayer con Jorge Rojas. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso, lo vamos a disfrutar en el Festival de Jesús María Brilla, Ángelo Aranda. ¿Cómo estamos, Jesús María? Vamos a cantar y bailar un rato. Y los gritos arriba. Me gusta cinchar un toro hasta filosa y matrero y que me deje la baba en el ala del sombrero. Arrímalo bien al palo pa' prenderlo a mi asidera y que salga lo abugido y se perza pa'nde quiera. Las maritos arriba, Jesús María. Me haré dar con mi caballo un giro para la izquierda manejarlo de los hicos y enderezarlo en la celda mi lazo de cuatro tiempos que con mis manos he trenzado el cuero de aquel toro no jamás se me ha rabaleado. ¿Cómo andamos? ¿Por aquel lado? ¡Vámonos gritos arriba! ¡Vamos con las palpitas! ¡Palmas arriba, Jesús María! ¡Está de fiesta! ¡Toda la mano arriba! ¡Sube! ¡Arrímalo bien al palo! Arrollada, siempre lista, presillada en mi ampero Para la barra de Jujuy, señores, las barritas arriba ¡Arrímalo bien al palo! ¡Arrímalo bien al palo! Si me toca una corrida, batia, no soy pa' enlazar Solito con mi patero, no se me escapo un baguá ¡Grupa, mamá! Dejando el monte tupido, voy saliendo a la ralera De sencillo pego un grito, me espera mi compañera Mi lazo de cuatro tiempos que con mis manos he trenzado El cuero de aquel toro no jamás se me ha rabaleado ¿Cómo estamos? ¿Vamos a pedir palmas allá o no? ¿Sí? Todas las manitos arriba, los bailarines a la pista Estamos de fiesta de Jesús María y viene hermano querido ¡Gruito Chacayos! ¡Humamamá! ¡Suena el bonito! ¡Sacucá! ¡Es triste la vida del hombre de campo! Se ausentan las lluvias, no hay agua ni pago ¡Guanifago querido por ti, por ahí! ¡Vamos! Soy un poste que sufre el rigor del fuego Varias quemazones vengo resistiendo Soy el esquinero, raigón de quebrancho Contengo mi vida con fuerza y trabajo Aquí sigo firme, soy orco del menos Perdido en el monte, me azotan los vientos Como estamos por este lado, buenas tardes Sube las manos arriba, arriba Jesús María ¡Una patata! Señor Llego a la matrera, relinchando al viento Retoza en mi pecho todo el sentimiento El tiempo me dice que debo marcharme Vendido a mi tierra, yo voy a quedar A todos mis pagos por vos, señor Sube las manos y dos, pa' Mi rancho esta pera, mi rancho esta pera El tiempo se ha ido Pero en los recuerdos Aquí sigo firme, aquí sigo firme Soy orco del menos Perdido en el monte, me azotan los vientos Tengo un lazo bien trenzado de cuatro tientos en mi apero Ando buscando un lobillo Ando buscando un lobillo que es pasador y mañero Ayer tarde lo encontré cuando bajaba pa'l agua A boca y noche el manrero Se me perdió tras las chambas Por suerte soy huellador No le voy a perder el rango Le haré un corte en la plazuela Para alcanzarlo en un rango Al cuero lo voy a enterrar Pa' que no vuelen los cuervos No sea cosa que se diga Que engaña o algún ajero Arriba las manos, sube las manos, palitas Arriba Jesús María Muchas gracias Todas las manos, arriba Jesús María Y los gritos, chasqueño Nunca hablaba en la ralera Era difícil de verlo La marca no conocía Solo el mordisco de un perro En la punta de un palmar Me le puse frente a frente Lo atropellé con mi moro Comprobando la suerte La barba de Fortinugón En las manitas arriba Hoy se acaba Tu porfía Yo te gané la topada En el cimbrón de mi lazo Se me aflojaron las patas Pero no va a enterrar Pa' que no vuelen los cuervos No sea cosa que se diga Que engaña o algún ajero Vamos a cantarle el amor A ver Quiero las voces de todos A ver, vamos ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta Entre tú y yo A ver, ¿cómo dice? Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta Porque a mi puerta el amor No está volví a olvidar Yo te voy a volvernosla Y una vez que en sieteเonies Te creí de azul Y los apunté Qué sorpresa da la vida Encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio Y la vista que estalló Te encontré un poco más flaca Fue mirarte y derrumbarme Te creías oito olvidado Otra vez me equivoco Te ayudas en cómo te va Era en silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Y los apunté Ay, mi vida Qué bonita fiesta, Jesús, María Sube, 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 sube ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió Sí, señor Escuchen esto ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? ¿Qué? La N o la O Tu tiempo se acabó ¡Varte! Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya, supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya, supérame Y deja de hablar de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya, supérame Que no te arde a estar sin mí Pégalo, grito, Jesús María ¡Arriba a los sabores! ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? ¡Hey! La N Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Que me tienes a tus pies ¡Hey! Ya, porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirlo Y no pienso escribirla otra vez Ya, supérame Y deja de hablar de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya, supérame Que no te arde a estar sin mí ¿Saben qué vamos a hacer para superarla? Vamos a levantar los vasitos arriba Y le vamos a cantar esta canción Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través de vaso yo miro en tu cara Las ganas de verte no se van con nada ¡Échale un grito, Jesús María! Para todos los corazones dolidos Para todos los corazones enamorados ¡Sube! 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 ¡Eh! 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 ¡Baila, diáñelo! Muchas gracias Con sentimiento y amor La tribuna más fiestera de Jesús María ¡Baila, diáñelo! Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada ¡Dice! Tengo mucha prisa por ir a buscarte ¡Eh! Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido ¡Sube, Jesús María! ¡Súbre, Jesús María! ¡Súbre, Jesús María! ¡Súbre! Y me cantinero ¡Súbre! A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedotes, hoy quiere volver mejor Sube, 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 porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman, a través de más Yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo Te sigo queriendo Te sigo queriendo mi amor, como estamos por aquel lado, bienvenidos a todos Señor, ay mi vida Sube, sube, no se quede, no se quede, no se quede Vaya amor Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me atrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero A los cuantos tragos me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman, a través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Te sigo queriendo mi amor Muchas gracias Jesús María Como estamos para hacer palmitas arriba Todas las manitos Jesús María Para todas las damas presentes Si bien es la mejor de todas Si bien es la mejor de todas Tú eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Yo no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Tú eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobradas La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a sola La que en días felices siempre está presente Y gastas un tiempo solo en complacerte Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas No se quedan los brillos que escuchan Por sentimiento mi amor Salta presente por Posa, Cipuí, todo el norte presente Yo no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobradas La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a sola La que en días felices siempre está presente Y gastas un tiempo solo en complacerte Pero es algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Para todas las damas presentes con mucho amor y respeto La mejor de todas Fuerte el aplauso para Ángelo Aranda En el Festival de Jesús María esta noche Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para él Felicitaciones Felicitaciones Para él